Labores investigativas del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal Gaula del Ejército y de la Policía Nacional dejaron al descubierto un depósito de material de guerra, el cual, según las autoridades, pertenece a una subestructura de Los Pelusos, reducto del Ejército Popular de Liberación. Las municiones se encontraban ocultas entre la maleza en la vereda Caldacia de Sardinata. Los uniformados hallaron 1.550 cartuchos de calibre 7.62 milímetros que habían sido ocultados de manera paulatina. De acuerdo con el reporte de las autoridades, estos cartuchos de fusil iban a ser empleados en atentados en contra de la población civil, los activos estratégicos de la Nación y la Fuerza Pública. El material de guerra fue dejado a disposición de la autoridad competente, quien determinará su procedencia.